Recientemente notaron que subí el video tocando el tema de que Phil Heath salió en un podcast que se lo recomiendo. Se lo recomiendo mucho ese podcast, inclusive está dividido en partes. Hablando de su vitamina S, que ya saben que no podemos mencionar la palabra parecida a los asteroides. A ver, vamos a decir asteroides. No se dice así, ya sé, pero el algoritmo luego me... Ya sabemos qué pasa si digo ciertas cosillas, ¿no? Bueno, Phil Heath sale a decir las dosis que utilizaba, que utilizaba todo esto. Le preguntan, oye, detesto. Pues lo más que llegué a utilizar 1.7 gramos y realmente no valía la pena. Y le preguntan de otras sustancias, oye, Tren, Tren, tampoco vale la pena. O sea, realmente Phil Heath no utilizaba gran cosa a lo que él menciona. Le preguntan, oye, de insulina. Pues no, realmente no. ¿Para qué? Si la insulina te da cierta apariencia, pero yo ya tengo esa cierta apariencia. Entonces no vale la pena. Te habla respecto a su salud. Está muy, muy interesante. Realmente no lo voy a poner a reaccionar porque dura más de una hora. Pero se lo recomiendo mucho que lo vean. Está en inglés, desafortunadamente, pero se le entiende. Y aquí es muy debatible porque él pone un ejemplo muy bueno. Él dice que la mayoría vienen siendo como un Honda tuneado. Yo creo que todo mundo ubica un Honda tuneado. Que sí, que te da tantos caballos, que le metes un turbo, que esto, que el otro, y te corre. Pero él dice que yo realmente, pues yo soy un Lamborghini. Sí, a lo mejor para verte más o menos como yo, pues necesitas tunearte un montón. Pero yo ya soy un hiperauto. Yo con cualquier cosita que le hagas al motor, cualquier cosita, yo ya te gano. Y es que está debatible porque si ustedes buscan fotos de Phil Heath en la high school, en la preparatoria, cuando jugaba el básquet, pues ya tiene un físico muy impresionante. Muy impresionante. Y teniendo en cuenta todo el cardio que se hace jugando básquet de esos niveles en Estados Unidos, que no se busca realmente estar grande. Y tú ya le veías esos hombros redondos, las inserciones, los bíceps 3D. Que, pues dices, a ver, sí, Phil Heath tiene una genética que muy pocas personas en el planeta tienen. Un caso parecido a Ronnie Coleman, a Dorian Yates, muy parecido, ¿no? Luego, pues sí, también le puedes agregar el color de su piel, que ya sabemos que las personas de raza, de raza morena, por no decir las palabras, porque ya sabemos cómo es aquí. De raza un poquillo más morena. Pues sí, también tienen esa ventaja de que tienen diferente número, no diferente número, pero sus fibras musculares son un poquito más tendentes a verse más magras, a verse de cierta forma. Y luego le agregas también, pues que Phil Heath, quieras que no, es de los pocos Mr. Olympia que tiene una apariencia 3D. Y tú si te fijas, muchos otros que han competido en el Olympia, que han ganado, no tienen esa forma como de que te brincan los músculos. Simplemente vele los antebrazos a Phil Heath. Ese vato parece que tiene una pierna en el antebrazo y no cualquiera se le ve así. Respecto a las dosificaciones, es que ya he tocado un poquito más en otros videos este tema. Que puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Porque está mucho como por parte del orgullo de decir, no, es que las generaciones de hoy en día se atascan. Y yo con poquito, de todos modos, todo el mundo no me ganaba. Puede ser por parte de eso, puede ser por parte del ego de decir, pues yo con poquito sigo siendo mejor que tú. También se ha cuestionado mucho a Chris Bumstead cuando decía que él solamente con 500 detestó. Sí, pero estábamos hablando de su buff season. Luego ya después se comentaba todo lo que utilizaba o no en su preparación y demás. Es que está muy debatible. Digo, desde Lee Priest, ya ven que Lee Priest decía, no, pues con un mililitro de esto y un mililitro de otro. Dos mililitros semanales con eso tengo para competir en el Olimpia. Híjole. Es que yo creo que de las únicas personas que yo, opinión personal, yo creería que realmente no ocupan gran cosa, sería de Ronnie Coleman y de Phil Heath. Yo creo que sería de los únicos que sí te la creo de que realmente no metían gran cosa por su genética. O sea, tuve las inserciones, tuve simplemente el fenómeno que era Ronnie Coleman, que a pocas semanas de competir te estaba levantando unos pesos que realmente pocos culturistas y powerlifters te mueven. Puede que ellos sí. Los demás yo siento que va por ese lado del ego, por ese lado de decir, yo en mi generación éramos mejores, usábamos menos y éramos mejores, nosotros somos mejores que tú. Yo siento que va más por ese lado, porque sí, a ver, repito, yo creo que de los únicos que en verdad les creo que no necesitan muchos eran ellos dos. Porque ¿cuántos competidores existen? Simplemente, ¿cuántos Mr. Olimpia, bueno, que compiten en el Mr. Olimpia hay? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos se le acercan al físico de Ronnie Coleman o de Phil Heade en su era dorada? No tienen esa apariencia. Y tú por más vitamina S, por más asteroides que estés consumiendo, no le dan eso. Fue el coraje que hicieron tantos competidores con Lance Armstrong, que en el Tour de France todo mundo se estaba dopando, todos. ¿Por qué lo empezaron a echar de cabeza? ¿Por qué no le ganaban? Es que ese vato se está metiendo de todo. Pues tú también, y tu coraje es de que aunque tú te metas de todo, no le estás ganando. Un ejemplo, una analogía, es comparar, por ejemplo, un chihuahua, un French Poodle, con un Rottweiler, un Doberman. A ver, tú puedes agarrar un chihuahua y mutarlo metiéndole un montón de drogas. Sigue siendo un chihuahua dopado. Un Doberman, métele poquito dopaje, es un Doberman dopado. Puede que en algunas personas contadas con una mano se den esos casos. Tú métete las drogas que quieras, sigue siendo un chihuahua dopado. Yo soy un Rottweiler, yo soy un Doberman. Yo con cualquier cosita sigo siendo un Doberman. Tú sigues siendo un chihuahua. Puede que vaya por ese lado. Él utilizó, por ejemplo, con los carros. Bueno, pues yo te lo utilizo con perros. Simplemente hay gente que a veces nace siendo mejor y hay otras personas que nacen siendo menos. Yo siento que sí que la mayoría echa mentirillas. Ya ven, por ejemplo, Arnold, que él ha admitido, él ha admitido. No, que yo sí he usado, pero no poquito. ¿Cuántos de la era dorada de los 70 han salido a decir? No es cierto. Arnold y todos los que estábamos ahí nos desayunábamos. Todo el día estábamos comiendo Dibol, como si fueran Tic Tacs. Y sí, Arnold, muchos los han echado de cabeza de que abusaba del Dibol, del Deca y de muchas otras cosas. Pero luego salen a decir, no, yo con poquito. Siento que va por eso, de seguir diciendo, es que yo sigo siendo mejor que tú, aunque yo también me dopaba. Es como una forma de los falsos naturales. Yo soy mejor que tú, pero soy natural. No, acaso no un poquito más, un poquito más honestos, honestos. No, es que yo sí uso dopantes, pero uso poquito. Yo sigo siendo mejor que tú, con poquito. ¿Ustedes qué opinan? A ver, déjenme su opinión. ¿Ustedes creen que todos mienten? ¿Ustedes creen de que al menos hay excepciones, hay monstruos genéticos de que realmente con cualquier cosita son así? ¿Ustedes qué opinan?